La hora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora que puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que conmigo el tiempo no me he superado Aquel amor que por poco me llega a matar No, ahora ya no hay más que honor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Y se me desgarra el alma Ahora que me ha hecho todo comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Que me desgarra el alma, pero me acuerdo de ti, mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, mi mundo en tristeza, pero me acuerdo de ti. Que me desgarra el alma, pero me acuerdo de ti, mi sonrisa, pero me acuerdo de ti.